El concejal de Montería, Luis Carlos López, denunció que al parecer un sujeto en una moto está drogando mujeres para abusar sexualmente de ella. Aseguró que los hospitales ya han recibido varios casos como el registrado este pasado miércoles 10 de agosto, donde una joven fue encontrada presuntamente drogada en el barrio Granada de la capital cordobesa. El cabildante instó a las autoridades a investigar y solicitó que caiga todo el peso de la ley para los abusadores.